En 1981, Correos de Costa Rica sacó estampillas que muestran cuatro símbolos importantes del cantón generaleño. Esta impresión se logró tras las gestiones de la Comisión del 50 aniversario del cantonato, que solicitó al entonces presidente de la República, Rodrigo Carazo, el apoyo. Se trata de las imágenes del Cerro Chirripó, el Monumento a la Madre, Pedro Pérez Celedón y también la imagen de la Piedra del Cristo. El Adiós Sancho, quien presidía esa comisión, recuerda que se hizo un gran esfuerzo por contar con esas estampillas, las cuales aún conserva en su casa. El dirigente asegura que la historia que encierra cada una es importante y que debe mencionarse. Precisó que luego de que se quemara la imagen del Cristo que estaba sobre la piedra en San Rafael Norte, se encontró esas imágenes y las guarda con un gran cariño. Y de alguna forma conversamos que sería lindo una, como se llama, una juego de estampillas y por dicha que el presidente de ese entonces, Rodrigo Carazo, licenciado, que en paz descanse, la autorizó. Cuando ese correo pertenecía al gobierno, la autorizó y se emitió las estampillas. Pero había que escoger símbolos del cantón. Un símbolo era el Cristo de la piedra, o le dicen la piedra del santo también, ¿verdad? Chiripó, el monumento de la madre y don Pedro Pérez Celedón. Eso fue lo que escogimos, esos cuatro motivos, que fueron lo que fueron a Correos, se hizo la emisión y se vendió. El objetivo con esas estampillas era tener recursos para comprar una finca para sumarla al polideportivo. Pero al final, aunque se generaron los recursos, no se concretó y se destinó el dinero para otro fin. Es que nosotros queríamos comprar una finca para el polideportivo. La finca Franklin Esquivel la vendía en un millón de pesos. A mí se me ocurrió, como se dice, que una emisión de estampillas podría servir tanto para celebrar el 50 aniversario como para hacer un millón de colones, para comprarle la finca Franklin Esquivel que la vendía en un millón de pesos. Ahorita vale 2.500 millones, pero en ese momento valía un millón de colones. Se hicieron las estampillas, salieron la luz pública, se hizo el millón de pesos, pero después lo modificaron y no se compró la finca. Esa era la idea de esas estampillas. Sancho afirma que el saber que ahora no está la imagen del Cristo sobre la piedra y recordarla en esta estampilla le genera una gran nostalgia. Por ello cree importante que se construya uno nuevo. Siento algo muy raro de ver, que es un símbolo de nuestro cantón, que es un símbolo en el país para el cantón de Pérez Celedón. Y esa estampilla, pues a mí me parece que va a haber que recordarla y tenerla en un, tal vez en el mismo museo de la municipalidad, si es que lo tiene todavía, ¿verdad? Si no por hacer unos cuadros y que estén exhibiéndose ahí en la montaña. El dirigente dijo que seguirá conservando esas estampillas y que espera que ojalá sean colocadas en una imagen más grande, en alguna parte de la municipalidad, como recuerdo.